Muy bien, martes por la noche, intensas dirigencias policiales dieron con un vehículo que había sido robado en la provincia de Chubut. Estamos con el subcomisario Rafael Godoy. Godoy, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, buenas noches Fabián. Sí, efectivamente hace unos instantes el personal del área de investigación de esta comisaría terminó de llevar a cabo una diligencia de allanamiento solicitada por la justicia de Chubut, precisamente de un tribunal de Puerto Madri en el marco de una causa que ellos estaban investigando allá, para donde se solicitaba el secuestro de una camioneta Chevrolet Blazer que estaba en un domicilio de esta localidad. Correcto, ¿la persona que la compró tendría documentación sobre este vehículo o cómo llegó aquí? Aparentemente esta persona la habría comprado de buena fe, lo que nosotros estamos sabiendo, pero aparentemente no tendría la documentación que tiene que tener un vehículo cuando uno lo compra. Así que, bueno, en el marco de esa causa, la justicia de Chubut le pidió, vía exhorto, al doctor Calcaño de San Carlos de Bariloche una orden de registro para un domicilio de esta localidad, en el barrio Cien Viviendas y, bueno, se procedió al secuestro de este rodado que queda a disposición de la justicia de Puerto Madri. La persona que tenía esta camioneta, que por cierto es una camioneta de alta gama, ¿sabía que su procedencia era al menos dudosa? Desconocemos nosotros esa situación, creo que el hombre no lo sabía, por eso la adquirió y, bueno, ahora todo en materia de investigación de esta policía junto con la de Chubut, así que, bueno, todo lo pondremos a disposición del juez. ¿Quedaría involucrado de alguna manera en la causa? Eso lo vamos a informar nosotros a la justicia de Chubut y ellos después determinarán a ver qué responsabilidad va a tener este hombre en la causa, ¿no? Correcto.